Vecinos de Bosques de San Sebastián bajan la guardia ante las medidas sanitarias por COVID-19 y en sus calles se pueden apreciar a personas sin cubrebocas o utilizando el gel antibacterial. Además, se instaló el tianguis de fin de semana. No debe de haber tianguis en estos días, debe de estar todo sólido. El equipo de Puebla Noticias realizó un recorrido por esta zona, en donde se pudo apreciar a comerciantes obstruyendo el Boulevard Puebla para instalar sus negocios, mientras las personas que acudían a dicho espacio lo hacían sin las debidas medidas preventivas. No, no se me olvidó, lo que pasa es que no lo compré y en la farmacia que pasamos no había, en las similares no los venden. Entonces, la verdad, para estarlo comprando ahí en los puestos, no le voy el caso, porque no tiene ni bolsitas ni nada. Entonces, ¿para qué lo compro? La verdad que no. Autoridades señalaron que en los últimos días la movilidad en Puebla incrementó y con ello, las y los poblanos bajaron la guardia en cuanto a medidas preventivas, por lo que exhortaron a no acudir a este tipo de centros. ¿Que no creen en la enfermedad? Hay unos que no creen. Pues es que ya es conciencia de cada uno, ya depende de cómo quiera tomarlo cada persona. Sí, pues hay gente que cree que no, no es cierto. Las y los residentes de la unidad habitacional reconocieron que es responsabilidad personal acatar las respectivas precauciones para evitar contagios por coronavirus. Eso es lo principal de andar usando los cubrebocas, por lo mismo de que no entienden, les vale. Yo creo que no, porque no usan los cubrebocas, les vale. Hay que usarlo porque por lo mismo, si no lo hay, pero hay que prevenirlo. Tome en cuenta que en Puebla y en el país la fase 3 es crucial. En esta etapa se prevé la progresión acelerada de contagios y actualmente atravesamos la cresta más alta de casos. Recuerde que el cuidado de cada uno influirá en la protección social y de sus seres más cercanos. En las imágenes, Albertico Hernández, reportero David Portillo, CET, Puebla Noticias.